La elevación del techo fue probablemente la tarea más grande con una elevación de 10 pulgadas. Uno de mis espacios favoritos en el autobús es la cocina. Las dos literas de este lado se levantan. Tenemos aquí una pequeña correa que tiramos hacia arriba. Oye, ¿somos los Reifs? Este es Joel y yo soy Kari y estos son nuestros hijos Aidan, Hudson y Oliver. Viajamos por todo el país en nuestro autobús escolar internacional del año 2004. Bienvenidos al interior del autobús. Realmente me gustan las líneas minimalistas y limpias, así que decidimos usar el blanco para mantener todo abierto y aireado. Optamos por un gran espacio abierto con una barra que se puede plegar. Es como un simple clic. Todo se pliega para que tengamos más espacio pero la mayor parte del tiempo está levantado. A Joe le gusta trabajar aquí en un rincón y los niños se sientan y hacen sus tareas escolares. Dos de ellos lo harán y luego Aidan se sentará en el sofá con un pequeño escritorio portátil para hacer su tarea escolar. Entonces, el sofá lo diseñamos con almacenamiento adicional debajo para que cada uno de los niños tenga su propio contenedor. Nuestra regla era algo así como que los juguetes se traen y lo que cabe en el contenedor es lo que se puede conservar. Si se llena el contenedor mientras viajamos, simplemente lo vendemos y también ponemos tres cinturones de seguridad aquí para los niños mientras viajamos. También tenemos un mirador en la esquina donde me siento. Eso también tiene un cinturón de seguridad. Una de las cosas que realmente me gusta es todo el almacenamiento que tenemos aquí. Joel hizo un muy buen trabajo redondeando la parte trasera de estos gabinetes para que pudiéramos montarlos y tener todo este espacio. Los libros escolares de los niños están todos colocados aquí. Tenemos estas redes que recomiendo encarecidamente. Sí, simplemente dan vueltas. Así que los agregamos y funciona muy bien, pero también ayuda a mantener las cosas organizadas como las cosas más pequeñas para los niños para que funcione. Uno de mis espacios favoritos en el autobús es la cocina. Me encanta cocinar y hornear. Quería un fregadero grande, bastante grande, así que investigué bastante y encontré el fregadero estilo RV más grande que pude. Es agradable y profundo, por lo que puedo colocar muchos platos en su interior, en realidad más de lo que piensas. Y luego, hacia la estufa, también encontré la estufa para vehículos recreativos más grande que pudimos y es de propano, que estaba acostumbrado a cocinar con electricidad, pero realmente me encanta el propano. Simplemente cocina y hornea mucho mejor. Este es un refrigerador del tamaño de un apartamento y tiene 120 voltios. Lo que hemos hecho cuando viajamos es poner estos seguros para niños porque las puertas tienden a abrirse. Si no tienes eso ahí. La mitad superior es un congelador. Me gusta mantenerlo abastecido con muchas verduras y muchas proteínas. Con tres niños en crecimiento, se come mucho. En mi opinión, la forma de mantenerlo organizado es simplemente planificar las comidas, lo que me permite tener exactamente lo que necesito a mano. Hace que las comidas sean mucho más fáciles, ya que no tenemos exceso de cosas por ahí. Entonces, sí, podemos permanecer fuera de la red prácticamente sin paradas para comprar comida durante 7 a 10 días. Para organizar, elegí el cocinero casero de Alcaravea como si fuera un juego de cocina solo porque tienen un almacenamiento tan fresco como el soporte de la tapa en la puerta y luego en el gabinete tienen como pequeños soportes que sostienen todas las ollas, sartenes y cosas. Me interesa la fotografía de paisajes, las aventuras al aire libre y, ya sabes, aunque estuvimos casados la primera parte de nuestros años, no exploramos mucho el aire libre. Y supongo que mi pasión por la fotografía comenzó a empujarnos hacia afuera y mientras exploramos Instagram y Facebook y vimos a muchas personas viajando y los lugares de los que hemos oído hablar y tal vez nos gustan los libros de texto de historia o lo que sea, pero nunca los hemos visto y realmente no sé nada de ellos. Y entonces realmente teníamos un impulso para explorar esas áreas. Entonces cuando empezamos a investigar un poco e incluso en Instagram vimos otros. Hay gente que recién comienza a realizar la conversión o que viaja en autobuses escolares reconvertidos. Eso realmente también despertó nuestro interés. Ya sabes, algo extraño para nosotros, pero pensé, wow, eso es realmente genial y eso es algo que no sabemos por alguna razón. Realmente nos aferramos a eso y ya sabes, a medida que pasaron los años, todavía estamos trabajando en ello. Pagar la deuda universitaria y simplemente crear a niños pequeños. Cari siguió impulsando esa mentalidad. No es si alguna vez hacemos esto. Es cuando hacemos esto. Probablemente una de las cosas más difíciles de aprender y comprender para la construcción fue la plomería, ya que no teníamos conocimiento previo de ella. La forma en que estamos instalados es debajo de este lado de la cama, tenemos un tanque de agua dulce de 100 galones y tenemos la bomba y el calentador de agua también debajo. Eso se encarga de toda la plomería y la presurización. En la ducha tenemos agua caliente, agua fría y tenemos un fregadero pequeño y luego el inodoro de compostaje. Así que también tenemos una bacha separada solo porque queríamos poder lavarnos las manos después de ir al baño y es una ducha pequeña y probablemente allí arriba podríamos haber cambiado cualquier cosa en el tamaño de cualquier cosa o simplemente en el diseño. Ha sido del tamaño del baño en sí, pero es manejable. Es funcional con nosotros y con la naturaleza esturba que ponemos en el inodoro y cada vez que la usamos, tenemos que girarla. Y realmente nos ha funcionado muy bien un filtro de aire que simplemente lo seca y elimina el mal olor y realmente no lo olemos con tanta frecuencia. Quiero decir, si se huele, generalmente es más un olor a turba que un olor a aguas residuales. Y estamos muy contentos con eso y luego tenemos el desviador de orina, por lo que el desviador solo tenemos que tirarlo cada dos días. Y en general estamos muy contentos con él. No es tan complicado como pensábamos que podría ser. Entonces, como parte de la parte eléctrica, e, con la construcción, casi todo el cerebro está en este gabinete. Así que conseguimos seis baterías de batalla que son todas de 100 amperios hora y las conectamos entre sí a un sistema de 24 voltios, lo que nos proporciona 300 amperios por hora a 24 voltios. Prácticamente todo funciona gracias a la energía solar de 2.000 vatios del tejado. Cuando vamos conduciendo por la carretera, también tenemos cableado conectado a las baterías de nuestros autobuses. Entonces, incluso en un día nublado con lo que estamos usando con las luces y los electrodomésticos, probablemente podría aguantar unos tres días. Entonces esta área son las literas de los niños. Cada uno de los niños tiene su propia litera separada a la que llaman su pequeño espacio. Mientras viajábamos por aquí, les hice a cada uno una cortina que pueden cerrar. Cada litera tiene un tamaño personalizado y tenemos colchones de custommatrix.com. Cada vez que hacemos. Nuestros libros de guardabosques nos dan una insignia. Guardo aquí mis insignias de los parques y monumentos. Aquí es donde tengo mi matraca y mis piedras están aquí y voy a intentar coleccionar carteles y cosas para colgar en la pared de mi habitación una vez que terminemos de vivir en el autobús. Y aquí abajo solo tengo algunas chucherías y esas cosas. Las dos literas de este sí las levanto. Tenemos una pequeña correa aquí que levantamos y ahí es donde guardamos todo nuestro equipo de invierno y nuestro equipo de mochilero. Ropa adicional, las diferentes estaciones cambiarán las cosas. Entonces eso funciona muy bien. Esta es la bonita zona de dormitorio de Joel y yo. Lo queríamos brillante y abierto y queríamos poder ver cualquier vista junto a la que estemos estacionados. Así que conservamos tantas ventanas como pudimos. Aquí, de este lado, cubrimos las ventanas y le pedimos a alguien que nos hiciera este sector de almacenamiento incorporado. Definitivamente ayuda. Solo con mantener las cosas organizadas. Tenemos muchas de nuestras camperas puffer más grandes y cosas en la mitad inferior. De esta forma no ocuparán mucho espacio en nuestro armario. Tenemos pequeños contenedores aquí para nuestros calcetines y las cosas que me gusta leer. Así que tengo mis pequeñas áreas de libros allí. Funciona muy bien y sorprendentemente a medida que avanzamos, no sé si es el ángulo o qué, pero las cosas normalmente no se caen. Tenemos una cortina que montamos aquí. Simplemente cae así. Es muy simple y básico pero nos da algo de privacidad y la cama es de tamaño completo. Hicimos que el colchón fuera hecho a medida nuevamente en la fábrica de colchones personalizados porque no es tan grueso como un colchón de madera normal porque no queríamos que cubriera las ventanas para guardar nuestra ropa. Tenemos dos armarios, uno a la derecha aquí para los niños. Cada uno tiene su propio estante. El estante inferior se retira sobre una bandeja extraíble. Y luego Jill y yo tenemos un armario delgado pero muy profundo. En cuanto a reducir el tamaño de nuestros guardarropas y otras cosas, en realidad no fue demasiado difícil para nosotros. Creo que porque ya tenemos una mentalidad más minimalista. Así que sí, no fue tan terrible, pero me di cuenta de que realmente ni siquiera usamos la mitad de las cosas que tenemos con nosotros. Simplemente no lo necesitas. Viajando en familia con tres niños. Están llenos de energía. Es muy divertido. Diré que tenemos nuestras luchas en nuestros días en que con la educación en el hogar, en particular este es nuestro primer año de educación en el hogar. Así que estamos aprendiendo juntos pero estamos aprendiendo. Llevamos aproximadamente 10 semanas con este estilo de vida de viaje y aproximadamente 7 semanas con la educación en el hogar. Así que queríamos empezar temprano para tener tiempo de partir y explorar parques nacionales más grandes. Podemos tomarnos una semana entera de descanso si queremos y estamos un poco más adelantados de lo previsto. Entonces eso funciona bien viajando con tres niños. Una de las cosas más gratificantes es ver cómo se iluminan sus caras cuando ven algo nuevo como el enorme y vasto paisaje de las montañas. Y su reacción ante eso es definitivamente mi parte favorita. Entonces para este autobús escolar es un internacional 2004 que tiene un motor T44e con la transmisión Allison serie 3000. Actualmente hemos estado en el camino por aproximadamente dos meses y hasta ahora hemos recorrido unas 8 millas hasta la chica con el autobús y tira bastante bien. No es un caballo de batalla pero lo hemos estado llevando a las montañas y hasta ahora le ha ido bien. Llevamos nuestro Jeep Wrangler detrás con un sistema de barra de remolque bruto listo. Y normalmente cuando llegamos a montañas más grandes simplemente lo desconectamos para permitir que el autobús tenga un poco más de potencia y ayudar con el frenado en el camino hacia abajo. Así que todo lo que hicimos con esta construcción lo hicimos nosotros mismos excepto la fabricación de metal que incluye la instalación, el marco para la puerta de la casa rodante, el levantamiento del techo y el montaje de cualquiera de los soportes de propano debajo del techo que fue probablemente la tarea más grande. Con un corte de elevación de 10 pulgadas y con paneles de madera alrededor elevamos todo 10 pulgadas solo para darnos mucho más espacio en el interior y también para llevar la parte inferior de las ventanas por encima de nuestras encimeras. Muy bien, la parte trasera del autobús es la puerta de emergencia que verías en una escuela típica y la conservamos. Debajo de nuestra cama principal tenemos la mitad para almacenamiento. Así que ahora mismo hay un poco de desorden y cada vez que nos mudamos, nos organizamos y guardamos bien algunas de las cosas de la fogata. Además de que hay engranajes en contenedores de plástico para que podamos sacarlos y volver a colocarlos. Sí, son solo algunas cosas que llevamos a lo largo del camino solo para mantenerlas afuera y, aunque no queremos, no necesariamente las mantenemos en el autobús. Probablemente el proyecto más importante que abordamos fue pintar el autobús. Y, obviamente, lo que parecía era ese autobús escolar amarillo antes de que empezáramos. Y eso significó que tuvimos que pegar con cinta adhesiva todo lo que no queríamos que se pintara de blanco. Entonces, los cinco pasamos probablemente doce o trece horas grabando todo y luego la pintura en sí tomó algunas horas. Simplemente lo pintamos con un rociador de pintura comercial con óxido óleón blanco de Lousy hasta ahora ha funcionado muy bien. Se ven algunas astillas en el camino, pero nada que no podamos rociar sobre él para un retoque y, sí, nos ha ido bien. Entonces el costo de nuestro autobús es el de construirlo en su totalidad. Quiero decir, el autobús en sí cuesta 5 mil dólares. Quiero decir, pensaste, vaya, sabes que algunas personas piensan que eso es caro. Algunas personas piensan que es bastante barato, es decir, sentí que lo compramos por lo que era un buen precio en general. La construcción en sí la estimamos en el rango de 70 mil. Entonces, nuestro presupuesto inicial era de 40 a 50, pero incluso con todo lo que sucedió con el COVID, los precios de todo subieron después de eso. Y entonces vimos que con los costos, especialmente el material de madera de leñador, todo está construido con madera contrachapada, pero era una madera contrachapada de abedul de mayor grano porque tiene un acabado más limpio y, ¿sabes? Hubo momentos en que gastábamos casi 70 dólares mientras ella consumía eso y así, pero no nos dimos cuenta cuando construimos que esto eran solo pequeñas cosas que se acumulaban muy rápido, como incluso los almohadones del sofá y simplemente para amueblar todo. Quiero decir, fueron unos pocos miles solo para equipar el autobús. Sabes, definitivamente fue más de lo que esperábamos porque es difícil pensar en pequeñas cosas, pero en parte fue como si estuviéramos haciendo esto por tanto tiempo. Quiero decir que queríamos asegurarnos de que íbamos a ser felices con lo que fuera, sin arrepentimientos y creo que en este punto no ha habido ninguno. Muy bien, gracias por acompañarnos en esta aventura y apreciamos que vean este video. Estamos viviendo el alto rave, estamos en Instagram, Facebook y estamos iniciando YouTube y todos esos enlaces estarán en la descripción a continuación y sí, les agradezco a todos y nos vemos allí. Está bien. Adiós. 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 Adiós.